¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Funcional Gym, Ferretería Pasco, Abugavi Viajes y Turismo, Taller de Chapería y Pintura Guillermo, Panadería y Confitería Medio Oriente, el vejésimo cuarto bingo mega sorteo, se viene mega visionario. Funotaxi, su empresa amiga. ¡Suscríbete al canal! En el parque independencia, un dechado de virtud, nos señala la presencia del querido y viejo news. El deporte es la gloria, prestigiosa institución, tu brillante trayectoria hoy festeja tu legión. ...le queda la pelota ahora a González, González que se saca la marca de encima de la juega para Méndez, Méndez que va, Méndez que va, Méndez que la tira hacia adelante y pica, Méndez que va, atención. ...y con el camino de dos hombres, se viene contra el área, mete el centro pasado, este agarro para el primero, agarro que la pano de pecho, le da, ya, 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 ya. ...enorme jugada de Méndez por la derecha, que se mandó hasta el fondo, le dejó a dos hombres en el camino, le guapo al agua feo se metió en el área, el centro atrás. ...la tocaron dos hombres y finalmente, Juanchón García convierte para Newells, le están tirando bombas, eh, están tirando bombas. Está ganando Newells, señores, gana 1 a 0, Juanchón García lo hizo para la letra, 5.30 del segundo tiempo, Newells, 1 a 3, 0. ...de Wilson Boys, porque brilló, paseó y se encontró con identidad, guía, su calidad, punto en verdad, la hora de triunfar que es el causal de mi alegría, por eso soy de Wilson Boys, porque su garras, su destreza y su tesón, con altivez de gran campeón, hace clave al rojo y negro pabellón. Con gallarda bizarría, aquí me ocupas el sitial, de empilada jerarquía en el fútbol nacional, con el alma lo aplaudimos a tu más hermoso gol, lo hiciste a los heridos en la red del corazón. ¡Por eso soy de Wilson Boys, porque brilló, paseó y se encontró con identidad, guía, su calidad, fútbol verdad, la hora de triunfar que es el causal de mi alegría, por eso soy de Wilson Boys, porque brilló, paseó y se encontró con identidad, guía, su calidad, fútbol verdad, la hora de triunfar que es el causal de mi alegría, Por eso soy de Wilson Boys, porque su garras, su destreza y su tesón, con altivez de gran campeón, hace clave al rojo y negro pabellón. Hace clave al rojo y negro pabellón, hace clave al rojo y negro pabellón. Hace clave al rojo y negro pabellón. El triunfo de Newell's. De visitante, poniendo, jugando y liquidando el partido. No pasó zozobras después de ponerse en ventaja Newell's. Lo vamos a hablar largo y tendido. Vamos a hablar del técnico de Central, porque lo rajaron a Kirill y como ustedes saben, vamos a hablar de lo que viene para Newell's, de lo que viene para Central, algo de la selección, porque, bueno, ¿a quién le importa la selección? Está clasificada. Pero igual vamos a hablar, igual vamos a hablar. Y te voy a hablar de la política de Central. Te voy a hablar de la política de Central. Y alguna que otra perlita. No te pierdas, no te pierdas. Las dos o tres cositas que te vamos a hablar de la política y un video. Mirá, una vergüenza. Lo que hizo la gente de Central, una vergüenza. Ya te lo vamos a mostrar. State Kiuso, eh. Quedate ahí. Vamos a saludar al plantel. ¿Cómo le va, mi querido Paradiso? ¿Quién era, eh? ¿Este relator era Víctor Hugo Paradiso o Ricardo Morales? Ricardo, Ricardo Paradiso. Qué locura, qué locura. Escúchame. Impresionante, eh. Qué relator. El mejor de todos los relatos, por ahora lo que vi. Qué relator. La verdad. Muy bueno. Ricardo. ¿Ricardito? Siempre amante. Bueno. Eh, felicitaciones a todos los hinchas del Newell's, que han disfrutado muchísimo estos días. Tiene tiempo para disfrutarlo, porque el fin de semana no hay fútbol. Así que todavía van a continuar con los festejos, se van a seguir juntando, bueno. Y usted lo dijo, no hay fútbol, juega la selección. Bueno. Siete, ocho, ¿cuánto le vamos a hacer a Venezuela? No, no sé. Nueve. Si de algo aprendimos con los equipos de Rosario Es que hay que aprender a respetar a los rivales Porque si no aprendimos eso todavía Es complicado Bueno, ganó Newell's el Clásico Vamos a estar analizando lo que fue Ese encuentro Si bien ya pasaron algunos días Acá lo vamos a estar analizando nosotros Vamos a ver cada uno de los puntos de vista Quién fue la figura del partido Hay varias figuras El mejor de Newell's Echeverría ¿El árbitro? Bueno Puede ser No, no, se pasó el árbitro Se mandó dos o tres Sí, el árbitro es malo Pero ¿cuántas veces le gustó favorecer a la entrada? Al Merlo Penales claros que no daba Eso es seguro Esta vez el árbitro Los árbitros son siempre malos A veces se equivocan más en favor de uno que del otro Evidentemente Pablo Pérez en cancha Pesa mucho más que Rubén y Vecchio No, no Nunca va a pesar más que Vecchio Bueno Porque Vecchio pesa más que todo No se puede ni mover Bueno Vamos a estar hablando de lo que se viene Newell's tiene un partido importante contra Platense Se viene una seguidilla de partidos Que hace algunos días hubiésemos dicho que es para respetarlos Hoy algunos dicen que también hay que respetarlos pero un poquito menos Se van animando Cuatro partidos invictos No es para nada fácil conseguirlo para este equipo que está en formación Así que vamos a hablar de las bajas De los que se pueden llegar a sumar De los contratos que hay que renovar Todavía no está Oficializado Pero Julián Fernández se va a quedar en Newell's Ya está todo El tema es que hay un retraso Administrativo Que por ahí está complicando la historia Pero Ya está todo Así que el hincha de Newell's puede estar tranquilo Que se va a hacer con el 100% del pase Del volante Tenía el 50 Compra el otro 50 Tres años de contrato Así que Muy buenas noticias para el mundo de Newell's Bien Don Porcile ¿Le consta que el periodo central? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Rampa? ¿Todo bien? Sí, muy bien Muy bien Me alegro Todo lo contrario De lo que pasó En el mundo rojinegro Pasó En el mundo ganalla Perdió De local Un golpe duro Que caló hondo Y al Kili González lo fueron Vamos a estar hablando de eso La gente ya sabe Crónica de un final anunciado Puede ser Quizás Quizás No se A ver No se fue como se tendría que haber ido Quizás se tendría que haber ido antes ¿Por qué? Pero bueno Vamos a estar hablando ¿Por qué se va a ir antes? ¿Usted lo quiere dejar sin trabajo al pobre Kili González? Que capaz que no obtiene para comer Ahora le hice el pobre Kili González Yo no lo puedo ¿Sabés cómo se tenía que ir el Kili González? El otro día lo hablaba con Seba Locret Un saludo grande para mi querido arquitecto Él me decía El Kili González tendría que haber seguido del gigante Sí Dando la conferencia de prensa Sentándose Y diciendo Bueno muchachos Me equivoqué Les pido disculpas a todos los hinchas Me voy Sos el Kili González Y tienes razón Sos el Kili González Sos muy importante en la historia de Central No te podés ir así Más o menos Más o menos Importante en la selección En la selección En Europa Pero con Central no ganó nada Del Kili para acá ¿Cuántos jugadores de selección tuvo Central? Sí Pero no ganó nada con Central Bueno ¿Quién ganó con Central en los últimos 30 años? No ganó nada Nadie Yo creo que el Kili ha sido un jugador muy importante Sí Comparto Y se tendría que haber ido de una manera un poquito más prolija Claro Tendría que haber sido otro el final del Kili Se merecía otro final No se merecía Y no sé si en el Clásico Para mí tenía pocas pilas No sé si en el Clásico Ya no llegaba más Bueno Vamos a hablar de eso Lo vamos a estar discutiendo a lo largo del programa Bueno Central Hoy volvió a las prácticas Se llegó hasta Rollo Seco el Kili González Se despidió del plantel También vamos a estar hablando de esos detalles Y me dicen de que ya han hablado con varios técnicos Tigrisi Sí Después hablamos de los técnicos Porque precisamos de un programa entero 18 nombres ahí Yo tengo dos Concretos Concretos Dos concretos Bien Nada de Sarasa Nada de Sarasa De lo que se habló Nada de Sarasa Ya sabemos Se habló de subelía No puede Problemas personales Bueno Vamos a estar hablando del resto Subelía no puede ¿Cómo? Por favor Rampa Yo lo noto Discúlpeme Yo lo noto ronco Sí No sé si Tengo la voz tomada Viene del fin de semana No, grité el Golden News Y bueno ¿Qué va a ser? Vio cómo es esto Me permite presentarlo Hablando de tomado ¿Cómo anda don Bertuzzi? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va Rampa? Bueno, coincido un poco con lo que dijo Coco Me pareció medio desprolijo Injusto con la gente Que lo bancó bastante tiempo Al Kili González Que el otro día En conferencia de prensa Lo esperamos hasta una hora Y la gente de prensa de Central Nos dijo No va a hablar ¿Quién salió? ¿Marisol Braco? Sí Salió Marisol Y dijo que no iba a hablar el Kili ¿Levi no habló? No ¿Por qué debería hablar? ¿Quién es jefe de prensa? Marisol Braco Marisol Ah, esa es la... Sí ¿Y Levi qué? ¿La cahuete? Levi, ¿qué función cumple? Periodista Pero periodista de Central ¿No está en prensa? No, no Ah, ¿no está en prensa más? No, no, no Ah, ¿no está más? ¿Qué lo echaron? No, no, no No, no está más Bueno Canal 3 Me pareció una falta de respeto Como te decía El Kili González No va a la cancha Y lo que pasa es que está grande Está grande Mira el televisor Escúcheme Se queda en su casa Está bien, ¿eh? Está bien Escúcheme Pedro Levi era el jefe de prensa Cuando nos echaba de la cabina Y nos mandaba el pupitre Entre medio de toda la gente Tú lo has dicho Era O sea que lo echaron Era Me parece bárbaro ¿Puedo continuar? Sí, perdón Discúlpeme Bueno No es que me quiera sacudir el polvillo del saco Pero cuando acá todos decían Empate, empate, empate Yo dije que el clásico iba a tener sabor rojinegro Y fui el único que me la jugué Así que El mundo no está hecho para los jugadores Yo no escuché, ¿eh? Hagan, se encargo Yo no escuché Está la grabación Hagan, se encargo los tres Bueno, el viernes juega la selección Contra Venezuela 20-30 Te voy a contar las bajas Que cuál va a ser el probable equipo Salió la fecha de Este partido de supercampeones Que se va a jugar entre Argentina y Italia Va a ser el primero de junio En el estadio Wembley Allí en Inglaterra Más de 80.000 personas estarán presentes Te comento en un ratito Cuando saldrán a la venta Las entradas para El que Estaría lindo para ir a Inglaterra Inglaterra Sí ¿Vas a tirar para Italia? Porque sos Patricio Contrera No, no ¿Cómo voy a tirar para Italia? Yo son los descendientes de Italia ¿Eh? Siempre ¿Qué le descendiente de Italia? ¿Brasilero? ¿Vasco? De todo Rampa Rampazzo De la Toscana Ahí, ahí Vamos a la pausa ¿Saben con qué nos vamos a la pausa? Con un móvil de Fono Taxi 482-22-22-431-0000 Fono Taxi La mejor empresa de taxi De toda la ciudad de Rosario Absolutamente 482-22-22-431-0000 Nos vamos rápido ¿Se ve a dónde? A la proveedora Rosarina Danielito está Mirá Se puso la bandera de Ingl Pijama de Ingl Gorro de Ingl Ustedes lo tendrían que haber visto Danielito Festejando el triunfo de Neuls Regalaba sanguí Regalaba pasta Era todo un festejo Así que Danielito Te felicito Allí en la proveedora Rosarina Alén Entre Danfunes y Ayolas Pase Que Danielito le hace descuento a todos Ganó Neuls Danielito Abrazo grande Vamos a la pausa Después hablamos de lo que fue el partido Largo y tendido Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor Envíos a todo el país Maipú 1036 Local 6 341-641-4283 La casa del Ford Falcon Todos los repuestos Ford que usted necesita Nosotros los tenemos La casa del Ford Falcon Paraguay 1513 Halt Seguridad Cuidando lo que más querés Carnicería Tino Venta de pollos por mayor y menor Almacén Provincias Unidas 3206 Pedidos 341-694-3790 Carnicería La Comadreja Abierta de lunes a domingos De 8.30 a 13 Y de 17 a 20 Sí, sí, escuchaste bien Abrimos todos los domingos Seguinos en las redes para enterarte de nuestras ofertas Arijón 1560 Whatsapp 341-2783-946 También tenemos billetera Santa Fe Taller de chapería y pintura Guillermo Trabajos particulares y reclamos a compañías Tratamientos acrílicos y cerámicos Deja tu vehículo en las mejores manos Doctor Riva 3915 Rosario Delicias peruanas Restobar Menúes diarios con los mejores platos típicos de Perú Platos a la carta en pescados y mariscos Y platos criollos Vení a conocernos Riobamba 248-3413-075-519 Ahora el filtro es Huega Distribuidor exclusivo La Casa del Filtro De Laura Ventura 50 años junto a nuestros clientes Jujuy 1913 Rosario Teléfono 425-1120 www.lacasadelfiltro.com.ar Fono Taxi Su empresa amiga Rapidez Confianza Seguridad 482-2222 Con el fondo musical de Empuelto en Llamas La nave de los quebraditos Conjunto Rosarino de Primera Vamos a charlar un ratito de lo que fue el juego Hablamos de la previa, del posterior De la rajada de Quiri González Vamos a hablar un poquito del partido Porque merece, amerita la situación Charlar un poquito Un poquito Un poquito ¿Me permitís antes de hablar de la redonda? Sí Nadie va a hacer nada con las bombas esas que cayeron en la cancha Que hicieron cráteres en el campo de juego Sí, van a comprar más Porque nadie hace nada En Central tiran botellas, tiran bombas Van a comprar más Nadie hace nada Pregunte a quién dirige el club Claro mensaje para quién ¿Para quién? No, pregunto ¿Para quién es el mensaje? Yo te digo, cuando entré a la cancha Me cacharon Me hicieron mostrar la mochila Con todo el bolso Con los equipos de transmisión La mochila Y por primera vez Me pidieron el documento No que le diga el número del documento Me pidieron el documento El plastiquito Yo se lo di No tengo ningún problema Después pasaron con bombas Después metieron bombas Metieron botellas Entraron con botellas Adentro de la platea Eso es ¿A dónde la viste? Pero quédese tranquilo Porque el jefe del operativo ya renunció Quédese tranquilo Ahora Es para tomar nota de oficio Es más Cuando explotaban las bombas Las más grandes Había Como el polvillo En la cabina Un polvillo No sé si la pintura o qué era Se me caía arriba de los papeles Bueno Coco Que se siga tirando en todas las canchas ¿Qué problema? Que vuelvan las bombas Que vuelvan las bombas Y claro Si no va a pasar nada Y si nadie hace nada Que Ñullo ya empiece a tirar bombas también Pero otro día Le agarraron una botellazos a Berti Nadie hizo nada tampoco ¿Por qué? ¿Por qué va a tirar bombas a Newell? Si Central tira bombas Que lo sancionen a Central ¿Por qué lo quiere hacer sancionar? No, si no sancionan a nadie A ninguno Bueno, a River lo van a sancionar ¿Quién lo va a sancionar? Dice que lo van a sancionar A Donofrio van a sancionar No como nada Que la gente estaba preparada Para la doble echada Nadie sanciona a nadie Acá no pasa nada Ni va a pasar nada Vamos a lo futbolístico ¿Qué les parece? Que cada uno haga lo que quiere Que se manejen como quiera Escuchame El conductor quiere hablar Sí, libre ¿Por qué no vamos a lo futbolístico? Muy poco también Muy poco de parte de los dos Sí, sí, no Seguro que muy poco Hay que decirlo también Justa victoria de Newell Que me adelanto a lo de Coco Pero tampoco han ofrecido El gran partido Como en otras ocasiones Creo que hubo muy poco En todos los clásicos Si viste los clásicos del sábado Y los domingos Fueron todos iguales Sí, sí, sí Newell ganó a lo central Central los clásicos que ganó En los comienzos Esos 1 a 0 Eran hacer el gol Y aguantar Me cuido y veo Qué hago después de contra Y con el error del rival Depender mucho de la mala puntería Del rival también A mí me parece que Newell gano en el banco Igual Los primeros 15 minutos de central Si entraba la de gamba Era otro partido Bueno, si mi abuela no se hubiera muerto Bueno, sí, bueno Por eso te digo Obviamente Obviamente A lo que voy Que central tuvo esos 15, 20 minutos Y después Le viene pasando lo mismo Como en todos los partidos Lo mismo que le viene pasando siempre Se caen físicamente Todos los técnicos rivales Sabían Que blanco se va Y no lo cubre nadie Sí Martínez está aterrorizado Porque Montoya adelante No para a nadie ¿Sí? Bueno Vecchio está más gordo que yo Y lo dejó todo el partido El arquero Hace lo peor que puede hacer un arquero Sale Quiere volver Se tiró para el costado La pelota fue al medio Todos errores De etcétera Comar Tres palos verdes ¿Usted vio el nivel de Comar? Por eso no lo pidió River Por eso no lo pidió San Lorenzo Por eso no lo pidió Independiente Se comieron el caramelo Y después Los cabezas de Termo ¿Sabés quién putean? A Ojeda Almada Infantino No, Infantino Necesita una inyección de optimismo Porque te ve un frío, hermano No, bueno Pero Infantino Yo te voy a decir siempre lo mismo ¿Cuándo vimos jugar bien Infantino? ¿Por la derecha? Sí, por la derecha Por la derecha El año pasado rindió siempre Lo que pasa es que Yo no lo vi nunca jugar bien Lo vi a hacer un gol que pateó de lejos Contra Racing Ha tenido buenos partidos A lo que voy Que como dice Coco Cuando Infantino funcionó Y anduvo bien Fue por la derecha Muchachos El año pasado Pablo Pérez y Fernández Se plantaron a la mitad de la cancha Y se adueñaron de la cancha Dijeron acá mandamos nosotros Sí, perfecto Comparto Comparto Por momentos Pato, a Central cualquiera Que se le plante en la mitad de la cancha Le gana el medio Si marca uno solo Sí, sí, obvio Después Después Los horrores De este muchacho Que se fue Lo pone a Dupuy De Wynn Lo puso a Ferreira Que hace un año que no juega En la mitad de la cancha Caraglio Sí, tiró manotazos de abogados En el segundo tiempo Terminó tirando pelotazos En la mitad de la cancha Cabezó siempre el Epa Lo escuché a Coco Incluso en el comentario Y comparto En la radio Que empezó a sacar a defensores Y ponía a todos delanteros Y no puso gente Para la generación de juego Y para agarrar la pelota En la mitad de la cancha Y construir ¿Se acuerda cómo fue el gol de Neuls? ¿Cómo? ¿Cómo fue el gol de Neuls? Sí ¿Cómo fue? Méndez escapa por derecha Bien Sí ¿Estaba el tres? Sí Sí, estaban Pero no lo pudieron agarrar Se le tiraron encima ¿En el tres de central estaba? Blanco sí No lo pudo agarrar Estaba en mitad de cancha ¿A dónde estaba Blanco, viejo? Si el que va al costado es Almada Almada es el último Pero el primero es Blanco Que lo va a buscar primero ¿A dónde estaba? En la mitad de la cancha Cerca de la mitad de la cancha ¿Y dónde estaba Martínez? Martínez adentro del arco ¿Y la agarra solo Garro? Claro Son errores tácticos Sí Sí No, no Martínez estaba en el arco No, sí Pero cuando tira la diagonal García Martínez se va con García Y Garro se queda solo Tres había Claro, pero el problema no es de Martínez Que era el que se va con el nueve No saben No, bueno, también No, quedaron muy mal parados Sí, sí Muy mal parados Yo creo que el arquero no tiene responsabilidad Para mí sí Ninguna responsabilidad O sale o se queda No, no O sale o se queda Lo que sea, Pato El gol lo salvó Después El rebote le termina quedando Tres tipos Que tendrían que estar Delante del arquero Estaban metidos Adentro del arco Adentro del arco No atacaron la pelota Nada No hicieron nada Ni siquiera estando dentro del arco La pudieron agarrar No hicieron nada Para impedir el gol Por eso te digo Qué responsabilidad le puedes Muy vivo Sanguinetti Muy vivo Sanguinetti Le metió tres cambios juntos Lo puso a ese pie de Portillo Que es un muy buen proyecto Y bueno Y Godoy Cruz Le hizo lo mismo Godoy Cruz Le mete cuatro cambios juntos Y le complica Le gana físicamente el partido Barraca le hizo lo mismo Con Berti Era lo que venía pasando Y Newells le hizo lo mismo El mismo planteo Era resistir el primer tiempo Y en el segundo Adelantar las líneas Salir a lastimar Primer tiempo Que los primeros ven Salvo porque Soto Toma muy malas decisiones Es un juego Ustedes Díganme Ustedes estuvieron en la cancha Desde el minuto 5 o 6 Que fue cuando hizo el gol Newell Del segundo Toda la platea Le pedía al Kili Que haga un cambio Toda Absolutamente Toda la platea Le decía Kili Hace un cambio Por favor Obviamente se lo gritaban Con un poquito más de euforia El único que no se dio cuenta Que tenía que hacer un cambio Rápido Rápido Era él El Kili murió Murió en la suya Murió en la suya Murió en la suya Porque vos fijate lo que hizo Lo puso de titular a Montoya Yo ya lo dije acá Montoya en toda su carrera Jugó Siendo generoso Bien dos meses Y robó el resto de su carrera Seamos sinceros Lo trae él Mirá si lo va a sacar Para el clásico No lo podés sacar Bueno ¿Por qué no lo podés sacar? No lo podés sacar ¿Por qué no lo podés sacar? Montoya Lo pone a comer Que no hizo fútbol Estuvo entrenando En el Scalabrini Ortiz Solo Y apenas pasó Las dos semanas Te lo mete de titular Ahí estoy con vos Ahí estoy con vos Lo mete a Martínez Pará Que es de él también O sea que no pasa Porque un jugador Sea de él o no Bueno por eso te digo Que murió en la suya Porque lo pone Martínez que está En un nivel bajísimo En el medio Ya te lo nombró a Montoya Te lo deja a Becchio Todo el partido Te lo mete a Caraglio En el segundo tiempo Totalmente de acuerdo El tipo muere en la suya Sí murió en la suya Puso a sus jugadores Lo más lógico Era que juegue el paraguayo Y Almada de cuatro Baez Sí Para mí era lo más lógico Baez Comar Si querés Y Almada de cuatro Lo dije yo en el programa anterior Todos sabíamos que el Kili no iba a cambiar el equipo Lo sabíamos No lo dije Sabíamos que iba a morir en la suya Sí no iba a cambiar Hace varios partidos que vienes jugando con los mismos Va a perder en los cinco minutos del segundo tiempo Te estás jugando en la cabeza Te está insultando un estadio entero Y el tema es que Te está pidiendo que hagas con un cambio Bueno ahora También a lo que decía Coco Con los cambios No modifica nada No genera nada Pero porque los hace mal Ariel Los hace mal Bueno ahí está Becchio tendría que haber salido desde el segundo cinco Me permite Tiene que entrar para correr Por Becchio Por Damba Y Rubén Pero lo tenés que sacar A Becchio ¿Por qué no lo podés sacar a Becchio? ¿Quién es Becchio? Por eso Lo tenés que sacar a Becchio Becchio es como el Kili González Son hinchas de central Están identificados con la camiseta Pero Nada más que eso me parece Me permite un corte No son ni ídolos Ni grandes jugadores del club Me permite un corte Porque en la comadreja Están mirándonos Si quieren que digamos Que en la comadreja Están mejor asado De tira De todo Son azú Para que todos los hinchas de News Vayan y festejen Compren carne En carnicería La comadreja Arijón 1560 Sánchez Bustamante 845 Costillares Vacío Chinchulí Morcilla Chorizo Tripa rellena Impresionante Todo lo que tienen En carnicería La comadreja Obviamente todos contentos No por la historia de News Saludos grandes Para todos ellos Que fueron Los auspiciantes Del video que vimos al principio Y en la caja Del súper de Bustamante Habla despacito Porque te van a decir No entiendo No entiendo No entiendo Ahora dale 10 centavos menos Da como entiende Vamos al corte Gimnasio Suda Equipamiento de última generación Vestuarios Amplias Duchas Y casilleros Si no arriesgas No ganas Gimnasio Suda España 1545 Rosario Goma Paz Arijón 2256 Pisos vinílicos Indumentaria Para seguridad industrial Insumos para el agro E-mail Gomapaz Arroba Gomapaz Punto com Punto ar Teléfono 341 465 1936 Programa integral De seguridad Modernizamos Y unificamos El sistema De 9-11 Para brindar Un mejor servicio Si estás en presencia De conductas sospechosas Alarmas Disparos Pedidos de auxilio Situaciones de violencia De género O cualquier hecho delictivo Llama al 9-11 La central de emergencias El 9-11 Es un servicio gratuito Que centraliza Todo tipo de emergencias Atención Las llamadas al 9-11 Para hacer bromas O denuncias falsas Están penadas por la ley Tu denuncia Es muy importante Entre todos Nos cuidamos Llama al 9-11 Provincia de Santa Fe El 24º Bingo Mega Sorteo Se viene Mega Millonario Un viaje a Europa 13 motos 20 Smart TV 6 Mega Combos Participás por 3 casas 6 Onyx Joy 46 motos 110 centímetros cúbicos Un cuatriciclo Un Renault Sandero Dos Peugeot 208 18 Fiat Cronos Dos Fiat Strada Una Citroën Berlingo Una casa Una cabaña en Córdoba Un departamento en Rosario Y más de 20 millones de pesos En órdenes de compra El número uno en premios del país Ezequiel y hermanos El mejor pollo a la leña de la ciudad Llega el fin de semana Y no querés cocinar No lo pienses más 341 26 22 010 Abu Dhabi Viajes y Turismo Abu Dhabi es la agencia de viajes Que te lleva a conocer la Argentina El continente y el mundo Que da los mejores precios y financiación Para que puedas cumplir tu sueño Abu Dhabi Viajes.com Abu Dhabi.viajes Santa Fe al 1700 Ferretería Pasco Hogar Sanitario Bazar Pesca Pintura Calidad y Precio Pasco 5.545 De 8.30 a 13 Y de 16 a 20 Domingos y feriados de 9 a 13 Whatsapp 341 6 139 717 Panadería y confitería Medio Oriente Masas, tortas, productos artesanales Patas de ternera y cerdo Estamos en 3 de febrero 263 Y Cafferata 566 Panadería y confitería Medio Oriente Warriors Funcional Gym Tratamientos de tonificación adaptados al paciente Entrenamientos personalizados y extremos Crossfit, parkour, calistenia Y tu Zangoy Mitre Whatsapp 341 5 323 922 Friends Restobar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno Espreso el Impala Buenos Aires Rosario Espreso el Impala Desde 1982 Al servicio de su empresa 463-1777 Espreso el Impala Seguro y confiable No se pierdan No se pierdan En el otro bloque La danza de los nombres Y alguna que otra cosita De la política de central ¿A quién le dedicamos este bloque? A Mundito A Raimundo Que nos está viendo desde Buenos Aires Gran hincha de Ñubre Está muy, muy contento Que me mandó un mensajito Y me dice Te voy a ver Te voy a ver Así que Gran saludo Y el bloque va dedicado Armá otra vez Las pechuguitas esas Que hiciste el otro día Estaba muy buena En el bloque de Ñubre Saludo para Para Lino Coluso Para Diego Allí para todos Ah, para la gente de Goma Paz De Goma Paz Todos leprosos Ahí Arijón Casi, casi Para Romano Goma Paz Para Romano también que está Para Ezequiel Ezequiel y hermanos Viedma 3750 Muchos leprosos Muchos leprosos Impresionante Muchos leprosos Bueno ¿Qué le viene a Ñuls ahora? A Ñuls le viene Platense Bien Es un partido complicado Porque no va a tener Dos jugadores Que son muy importantes En el medio Julián Fernández Y Pablo Pérez Han llegado a la quinta amarilla Pero para jugar No platense Vamos de vuelta No hay que subestimar a nadie Acá en Rosario Más que nada Hemos aprendido A no subestimar A los rivales Porque Tanto Ñuls Como Central No son más que nadie Sí, se han perdido Con Barracas Bueno, Ñuls Tiene que seguir creciendo ¿Cuándo juega Ñuls el sábado? Este fin de semana No se juega Por eso, el otro sábado Se juega el otro Pero no está confirmada La fecha Ah, no está confirmada Y para reemplazar a Pérez Y de Forza Y de Forza Es una fija El tema es que ¿Qué tiene en mente Zanguinetti Para reemplazar a Fernández? Porque cuando Forza Tuvo que jugar Solo en el medio Y marcar No lo hizo bien Ahora, cuando lo tuvo A Fernández al lado Contra Sarmiento Fue figura Claro ¿Tendrá que ponerle Alguien de marca? Macari ya no está en el club Queda Calcaterra Que todavía no firmó contrato Y ni siquiera concentra ¿Será Portillo? ¿Ramiro? No, Marco No, no Ramiro no creo Un abrazo grande Para nuestro colega Ramiro Portillo Relator de lujo No, no No sé ¿Cómo juega Ramiro? Relata muy bien A mí me dijeron Que cabecea Relata muy bien Relata muy bien A mí me dijeron Que cabecea bien Bueno Portillo Portillo Y Forza Son los que se perfilan Para reemplazar A Pablo Pérez Y a Fernández ¿Vuelve Bancioni? A Bancioni lo van a esperar No sé si llega Tiene dos semanas más No viene Y son 15 días Y no sé Si entra por Luciano El pibe cumple El pibe anda bien El que Por ahí se lo podría explotar Un poco más En el segundo tiempo Es a Panchito González Que de a poco Va sumando minutos Y que se destaca En los últimos Del partido Entonces por ahí Se lo puede llegar A aprovechar un poco más Yo te digo una cosa Con Luciano En el nivel que está Y Bancioni adelante Pues es interesante Un tante Un volante Yo no sé Si no es un 4-4-2 Escúcheme Usted no Se acuerda cuando Sefarati tocaba las bolas Oh Se acuerdan ustedes No Que Se fue allá Y hablaba De la ¿Sabe lo que hizo La comisión de Central? ¿Usted tiene el video? Si Póngalo A ver si está el video Del fierro Muéstrelo Si está el video Del mufa Muéstrelo Muéstrelo Fíjese Si serán imbéciles Mire, mire, mire Vese de espalda Que está ahí Mire Fíjese los jodreños Como le escapan Mire, mire Oso Ahí está Mirá Fernando Mirá Fernando Lo tocó Y se agarró Se agarró Mire, mire, mire Oso Bueno, venga, venga Ese tipo Impresentable Es el secretario RRPP de Central De apellido Markoich Creo que es Y lo tienen catalogado Como Perdonen el gesto Pero yo voy a decir Pugliese, Pugliese, Pugliese Gran mufa Lo mandaron a recibir A los jugadores de News Hasta en eso Se fijan A mí me dijeron Que en News No lo conocían Pero que por las dudas Se agarraron Una cosa de lo En todas esas estupideces ¿Por qué no ponen En el club condiciones? Deben 30 palos verdes Se van en septiembre Pobre Central En el próximo bloque En el próximo bloque Se lo vamos a dedicar A mi querido amigo Mario Aziarri Que vende El mejor bingo del país Lejos El bingo mega sorteo Con 50 propiedades 4x4 No sé cuántos autos Mirá El bingo mega sorteo Es espectacular ¿Querés comprarlo? Llámalo Al 347-664-568 Te repito 347-664-568 A mi amigo Mario Aziarri Comprate un bingo mega sorteo No te vas a arrepentir En el próximo bloque Vamos a hablar De la danza de los técnicos La danza de los técnicos Si ustedes supieran Los nombres que figuran por ahí Y la política de Central Tenemos varias cositas Pequeño corte Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor Envíos a todo el país Maipú 1036 Local 6 341-641-4283 La casa del Ford Falcon Todos los repuestos Ford que usted necesita Nosotros los tenemos La casa del Ford Falcon Paraguay 1513 Carnicería Tino Venta de pollos por mayor y menor Almacén Provincias Unidas 3200 406 Pedidos 341-694-3790 Frigorífico Marc Llegó a tu ciudad con todas sus marcas Pollos Coqui Don Domingo Y Granja San Pedro Pollo entero Trozado Y los nuevos productos Rebozados Marc Encontralos en nuestras 10 direcciones Carnicería La Comadreja Abierta de lunes a domingos De 8.30 a 13 Y de 17 a 20 Si, si Escuchaste bien Abrimos todos los domingos Seguinos en las redes Para enterarte de nuestras ofertas Arijón 1560 Whatsapp 3412-783946 También tenemos Billetera Santa Fe Delicias Peruanas Restobar Menúes diarios Con los mejores platos típicos de Perú Platos a la carta En pescados y mariscos Y platos criollos Vení a conocernos Riobamba 248 3413-075-519 Taller de chapería y pintura Guillermo Trabajos particulares y reclamos a compañías Tratamientos acrílicos y cerámicos Deja tu vehículo en las mejores manos Doctor Riva 3.915-Rosario Ahora el filtro es Huega Distribuidor exclusivo La Casa del Filtro De Laura Ventura 50 años junto a nuestros clientes Jujuy 1913-Rosario Teléfono 425-1120 www.lacasadelfiltro.com.ar Fono Taxi Su empresa amiga Rapidez Confianza Seguridad 482-2222 Bien, vamos a hablar un poquito de la política central Antes de los temas Vamos a dedicar el bloque a la gente Expreso Limpala Y se viene el impalazo Ya vas a ver Expreso Limpala Arijón casi, casi San Martín Envíos a Buenos Aires Y de Buenos Aires a Rosario La mejor de Rosario Bien Usted sabe que Si hay un tipo que yo respetaba En la política central Era Norberto Especial ¿Por qué? Porque había hecho una buena presidencia Un tipo correcto De repente ¿Sabés de lo que nos enteramos? Y vos lo sabés Ariel Sí Bueno Están haciendo lobby Especiales Juan Cruz Rodríguez Prieto Sefarati Con una lista Sefarati que no se va a presentar Pero está de atrás, ¿eh? Meta y meta y meta Espacio Canalla junto con Cultura Usted sabe quiénes son, ¿no? Porque Juan Cruz Rodríguez Era el protesorero de Fatal Jaef Los que manejaron Cien palos verdes en central ¿Sí? Sefarati huyó Pero tiene su culpa Porque ahora lo putean a Carloni Se olvidan de Sefarati Sefarati Uno de los padres de la criatura Están empezando a fusionar Y van a seguir Las fusiones Van a seguir Lo que pasa que Algunas Hoy por hoy No se entienden mucho Caso Esta fusión A mí me extraña Lo de especiales Yo lo tenía como un tipo correcto En política puede pasar cualquier cosa La verdad que sí A mí me... Esto es así Lo que sí parece extraño Es que por ahí empiecen a fusionarse Personas que no se podían ni ver Y que ahora aparentemente Son la fórmula salvadora Por favor Sí, bueno, hay que ver también Acá hay que ver también Quién mide, ¿no? Para presidente Quién va a ser La cabeza De la lista Dios mío Opositora A ver Pobre central Por otro lado lo vemos a Mario Coquimoretti El único que no se borró Que ha mantenido charlas con Raza Canalla Esto hay que decirlo Mantienen charlas Con Colabiachi Muy seguidas Sí Hay una... A ver Hay un acercamiento En cuanto a la visión De... De un proyecto juntos Veremos después si se da O no se da También está La Bessi Está La Bessi Con origen Canalla Hay que ver Si entra o no A mí me dicen De que puede llegar a entrar También Gonzalo Lazarín Que vaya a vender Casa Gonzalito Ya tuvo dos mil kilómetros Puede llegar a fusionar Con alguna de las listas Que nombré recién Tuvo dos mil problemas Gonzalito Vende casas Terreno No te metás en central de vuelta Ya tuviste dos mil problemas Hoy las elecciones Son en octubre ¿No? En octubre Faltan siete meses Sí señor Sí Siete meses Y el otro La otra persona Que no sé si Yo lo tengo que nombrar Espere que me agarra Hasta Jensen ¿RB? Claro No No, no, no No lo nombre porque lo vas a llamar El doctor ¿Eh? El doctor El ex Dígalo, dígalo Dígalo Por el oficialismo Raúl Broglia Exacto Por el oficialismo Que está trabajando Y que creo que No, no, no Espere, espere Trabajando no ¿Cuándo laburó Broglia? Él ha dicho que está trabajando Está trabajando en un bar ahí Hablando por teléfono ¿Qué va a estar trabajando Broglia? Seguramente con Gente del Crece ¿Le fue bien a Broglia? Perdón ¿Le fue bien a central con Broglia? A mí me parece que no ¿Y a Sefarati? ¿Con Sefarati? ¿A central con Sefarati? ¿Puedo decir algo? ¿Tuvo Broglia y Sefarati? No le fue bien Sí, a central le fue bien con Broglia El 70% de los socios Estaban conformes Es un momento cuando lo votaron No, no El 70% Sacó más del 75% Esta nueva comisión Dipolina Dipolina Pero a central Tampoco le fue bien con Dipolina Tampoco le fue bien con Carloni No Entonces se ve que a ellos por separado Si les fue bien Porque todos vuelven Y todos por separado Esto lo que están haciendo Es quitarle votos a la oposición Pero decía el Martín Fierro Cada lechón en su teta Es la forma de mamar Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Hoy Con 3500 votos Estuve sacando la cuenta Cualquiera gana ¿Esto se gana el oficialismo Si tiene 2000 monotributistas? Toñoquis No, no creo No pueden votar ¿No votan? No, no Hoy con 3500 votos Cualquier lista gana Me dejan hacer un pequeño comentario chiquitito Antes de ir a la pausa Y después hablamos un poquito de todo Sí Estuve viendo la reserva de central Sí Que ganó 2 a 1 Hay un par de pibes Está Tomasito O'Connor Ese pibe cuando agarre la primera No la suelta más Juega muy bien Muy bien El Chip y frías Muy bien El Chip y frías otro Excelente ¿Qué hace el Chip y frías en reserva? Muy buen jugador Y O'Connor también A Luquez Gran engancho, Conor Luquez Lo tiene en suplente de reserva Yo no entiendo Jugó tan longo el otro día Cuando jugó en primera Luquez jugó bien Sí, yo considero que le falta un poquito Pero me parece que Luquez Pero es más que tan longo Es un poquito más que tan longo Bueno ¿Usted guarde algo de news? Tengo ¿Usted guarde algo de la selección? ¿Juega Messi? Juega Messi ¿Juega? Lo va a poder disfrutar Ah, o sea, rugó en el PSG Antes que vayamos a la pausa Para cerrar algo más de central El Kili González hoy Fue a la práctica de rollo seco Se despidió del plantel Bueno De la gente no De la gente que trabaja allí también Era muy querido Una despedida Emotiva Fuerte Emotiva Sí Y estaba enojado con los dirigentes Nos vamos a la pausa Después hablamos Porque no le fueron claros Bien Después hablamos De los técnicos de central Y algo más de news Y algo de la selección argentina Pequeña pausa Y nos vamos Gimnasio Suda Equipamiento de última generación Vestuarios Amplias Luchas Y casilleros Si no arriesgas No ganas Gimnasio Suda España 1545 Rosario Goma Paz Arijón 2256 Pisos vinílicos Indumentaria para seguridad industrial Insumos para el agro Email Gomapaz Arroba Gomapaz Punto com Punto ar Teléfono 341 465 1936 Friends Restobar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno El vejésimo cuarto bingo Mega sorteo Se viene Mega Millonario Un viaje a Europa 13 motos 20 Smart TV 6 Mega Combo Participás por 3 casas 6 Onyx Joy 46 motos 110 centímetros cúbicos Un cuatriciclo Un reloj sandero Dos Peugeot 208 18 Fiat Cronos Dos Fiat Strada Una Citroën Berlingo Una casa Una cabaña en Córdoba Un departamento en Rosario Y más de 20 millones de pesos En órdenes de compra El número uno en premios del país Ezequiel y hermanos El mejor pollo a la leña de la ciudad Llega el fin de semana y no querés cocinar No lo pienses más 341-2622-010 Abu Dhabi Viajes y Turismo Abu Dhabi es la agencia de viajes que te lleva a conocer la Argentina El continente y el mundo Que da los mejores precios y financiación para que puedas cumplir tu sueño Abu Dhabi Viajes punto com Abu Dhabi punto viajes Santa Fe al 1700 Ferretería Pasco Hogar sanitario Bazar pesca Pintura Calidad y precio Pasco Pasco 5.545 De 8.30 a 13 Y de 16 a 20 Domingos y feriados De 9 a 13 Whatsapp 341-6 139-717 Warriors Funcional Gym Tratamientos de tonificación adaptados al paciente Entrenamientos personalizados y extremos Crossfit Parkour Calistenia Y tu Zangoy Mitre Whatsapp 341-5 323-922 Panadería y confitería Medio Oriente Masas, tortas, productos artesanales Patas de ternera y cerdo Estamos en 3 de febrero 263 Y Cafferata 566 Panadería y confitería Medio Oriente Espriso el Impala Buenos Aires Rosario Espriso el Impala Desde 1982 Al servicio de su empresa 463-1777 Espriso el Impala Seguro y confiable Porque después cuando son el número uno Guarda, ¿eh? Estamos hablando de Rivarola Le fue bien a Ferrari y al Kili Es cometer el mismo error Yo coincido con vos, Coco Es cometer un error de poner un texto Que dice que hay que traer un tipo de afuera Hablando de Pirulo-Rivarola Que ganó el Clásico 2-1 De reserva De reserva, obviamente Se hizo cargo hoy De la práctica Del primer equipo No se extrañen Si no deciden Por alguno de los nombres Que ahora vamos a nombrar Que esté dirigiendo Quizás el jueves que viene Este no el otro Abriendo la fecha central Frente a Tigre de visitante ¿Y de Newells? Bueno, Newells Se prepara para lo que va a ser El partido con Platense Para ese encuentro Fernández ya va A ver Firmado Su nuevo contrato Newells le compra el 100% Tres años de contrato Para el jugador Una decisión muy importante Que se viene esperando Que se fue dilatando Que ya está hecho A mí me dijeron que ya lo firmó Pero por una cuestión De papeleo Y que viene tardando Toda esta historia burocrática Se va a confirmar En las próximas horas Pero Está todo muy encaminado Ahora ¿A qué va a hacer la cancha, Coco? Va a hacer para que ir a Barcoa ¿Y a quién será el que ovacionen O al que aplaudan más? A todos A todos, Coco Juanchón, número puesto A todos Vita Mendes Mendes A Alema Pablo Pérez Alema Alema A Sanguinet Ahora pasó desapercibido Pero Macaño Qué arquero Macaño cumplió Con creces Manejó los tiempos del partido Qué arquero que tiene New Cuando tuvo algunas posibilidades Rubén que no fueron muchas Salió a tapar Cuando Central Lo estaba atropellando a New Se tiró al piso Se hizo lesionado Venga, me siento mal Sí Muy bien Enfrió el partido Muy bien Y de ahí en adelante Mejoró un poquito New Se quedó Central Muy bien Caput Bueno Usted dígame algo de la selección Así hablamos de los técnicos Bueno, el viernes juega la selección Irá por TV Pública Televisión Abierta Y seguramente por algún canal codificado Relata de Paoli Seguramente A lo mejor está en Rosario Seguramente No sé quién será el que relate En la Televisión Abierta Pero es cierto que Argentina Va a jugar con Venezuela Con la Vino Tinto El día viernes 20, 30 horas Con algunas bajas Como la del Dibu Martínez El Cuti Romero Tampoco jugará Acuña No estará Lo Celso No estará Buendía El Papu Gómez tampoco va a estar No estará Lisandro Martínez No estará tampoco Lautaro Martínez Sí, Messi Sí, estará Messi ¿Escaloni está? Escaloni está Bueno, me quedo tranquilo Está Paredes Para lo que sí me preocupa Es el arquero Ah, el otro muchacho anda bien Va ¿Qué otro muchacho se lo va a poner a Armani? Ah, Armani va a atajar No sé quién va a atajar el pibe Ah, el número 2 es Armani Me van a tener que poner Lo que ve de 40 Armani tiene que jugar Y en lo posible que venga a jugar a Rosario Se lo merece Bueno, lo que paró es Montiel, Pesela, Otamendi, Tagliafico Paredes de Pol Nico González, Di María, Messi Y Julián Álvarez Que me parece que está bien Como alternativa de número 9 Hoy, si no es Lautaro Martínez El que pica en punta siempre es Julián Álvarez Por un tema de goles Por un tema de rendimiento en River Porque los demás 9 Parece como que no terminan de cerrarlo Como que lo va llevando de a poco ¿Va a jugar Di María? No sé si va a jugar Di María No, no sé Yo lo pondría en duda No sé si llega Di María Bueno, Di María No estaría entrenando Bueno, me quedan dos minutos Vamos, perdón Vamos a lo que se estuvo hablando De los posibles nombres Aguirre Aguirre No, momento Momento Yo le hago el ping pong A ver Aguirre Descartado Somoza Nunca se habló Somoza Sonó Vitamina Es una de las posibilidades Pisi No lo llamaron Llego el día Se contactaron Pero todavía no le hicieron La propuesta formal Era el técnico que querían Era la primera opción No bien Pero no va a venir Por problemas personales Gustavo Borro Celoto Descartado Lavallén Descartado Pero cuéntele a la gente Que el miércoles Y jueves pasado En el hotel Ross Tower Estuvo Lavallén Hablando largo y tendido Con los dirigentes O sea que ya sabían Que alquiler Ochao Traidores Lavallén se reúne con todo el mundo Se estuvo reunido también Sí Quiere agarrar algo A toda cosa Gustavo Costas Descartado Nunca hablaron con él Ayer estuvo el representante Acá hablando con los dirigentes Pero de quién más es el representante ¿Quién? No interesa No, no, no Un solo dirigente habló con Costas Bien Lo nombra usted o lo nombro yo No Se habló de Pablo Guede ¿Pablo? Campeón con Nueva Chicago Olvídese El número uno Hoy por hoy Por estas horas Que sonó Y muy fuerte Por estas horas Es El nombre de Leo Fernández Ya estuvo por la institución Junto con el profe Sincchetti En la parte física Serían Hoy por hoy Candidato número uno Por Encima de vitamina gente Bien Nos vamos Grandes chances Para Leo Fernández Si yo fuera Leo Fernández Le digo Ahora me venís a buscar Out Rajad acá O fíjense Chau Hasta el martes Un saludo Para mi hija Pilar Para mi noa Hermelinda Que me está mirando Y para Todo Ferretería Pasco A Nicolás Que siempre nos está mirando Chau Hasta el martes Ariel Porcile Román Bertucci Y Coco Paradiso Son intransferibles Producción general Elías Román Conducción Luis Pato Rampa Intransferibles Periodismo sin opción de compra Hacen posible Intransferibles Friends San Martín y Centeno Expreso del Impala Seguro y confiable Joyería Industrial De Marcelo Bertuzzi La casa del Ford Falcon El vejésimo cuarto Bingo Mega sorteo Se viene Mega visionario Ezequiel y hermanos El mejor pollo A la leña De la ciudad Halt Seguridad Carnicería La Comadreja Si no arriesgas No ganas Gimnasio Suda España 1545 Rosario Goma Paz Carnicería Tino Warriors Funcional Gym Ferretería Pasco Delicias Peruanas Restovar Abudavi Viajes y Turismo Abudavi Taller de Chapería Y Pintura Guillermo Panadería Y Confitería Medio Oriente Frigorífico Mark La Casa del Filtro Fonotaxi Su empresa amiga Fue Música Gracias por ver el video.